Olvida tus lecciones, toma nuevas lecciones, porque nuestras lecciones están a la inversa. Tenemos completamente a la inversa lo que es la humildad y la arrogancia. Realmente cuando yo digo, yo soy la luz del mundo, y el otro me pregunta, ¿cómo que eres la luz del mundo? Sí, pero es que tú también lo eres. O sea, no es que yo solamente soy la luz del mundo, es que tú también lo eres. Lo que pasa es que no lo has reconocido, y esa es la verdadera humildad. ¿Cómo que eres la luz del mundo? No es tu caso, pero el mío sí lo es. Hemos escuchado, eres la luz del mundo, soy la luz del mundo, la luz del mundo ha llegado, pero realmente reconocemos de qué se trata esto. Pues vamos a estar hablando de este tema, porque vamos a estar abordando la lección 61 de un curso de milagros que dice, soy la luz del mundo. Y con una maestra maravillosa que nos acompaña desde Cabudare, del estado Lara, aquí en Venezuela. Ella es Marilet Vargas, quien ya tiene pues más de 13 años, o cerca de 13 años en lo que es el estudio, la comprensión, la extensión de esta filosofía de vida y de otras prácticas también espirituales guiadas, obviamente, por el maestro correcto. Hola Marilet, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y ahora sí, Marilet, bueno, toda la palabra es tuya y utilizando este recurso para que por favor nos des una introducción acerca, si es que la tuviese, si tú consideras que nos lleve a esta práctica maravillosa de reconocernos como la luz del mundo con esta lección. Lección 61. Soy la luz del mundo. Esta lección comienza, la comienza Jesús con una pregunta. ¿Quién es la luz del mundo si no el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Todos los estudiantes del curso, por ser este curso obligatorio, como lo digo yo siempre en la escuela, Jesús en su introducción dice, este es un curso obligatorio, solo vas a elegir el momento en que lo quieras hacer. Luego nos dice, si quieres ser un maestro, como yo, yo te enseñaré, si no, yo esperaré. Entonces, uniendo estas dos cosas, esta introducción y este recordatorio que nos hace nuestro hermano mayor Jesús, de decirnos, yo voy a esperar. Cuando llegamos a la lección número 61, ya sabemos que las primeras lecciones del curso de milagros se dirigen a la autoaniquilación del personaje de aquello que creemos ser y que no somos. Esta lección 61 hace que nuestra mente recuerde quiénes somos, que somos el Hijo de Dios y por lo tanto somos de la luz del mundo. Es una lección que al final nos dice el maestro Jesús, que en cada momento que sintamos incomodidad, movimiento, lo que ocurra en nuestra vida, declaremos esta verdad. Soy la luz del mundo. Esta verdad de manera humilde, humilde. El mundo ha confundido este término de humildad porque en muchas oportunidades, escuchamos, incluso está así contenido en las sugerencias de los diccionarios de la Real Academia Española, en la que se dice que humildad es reconocer sus debilidades, o sea, completamente inverso a lo que nos pide Jesús en esta lección 61 y en cada una de las palabras, oraciones y frases contenidas en este hermoso tratado. Yo soy la luz del mundo porque soy el Hijo de Dios, es una declaración de amor y de humildad. La humildad es reconocer realmente que eres el Hijo de Dios. Muchas veces cuando llegamos al curso de milagros decimos, es que yo soy muy humilde, porque incluso en el programa eso es lo que nos hemos enseñado. El ego ha enseñado y nuestro ego ha aprendido a decir que somos débiles, a que tenemos fragilidad cuando realmente lo que somos es grandiosos y poderosos. Esta lección de reconocer soy la luz del mundo disipe completamente las ilusiones. ¿Y cuáles son las ilusiones? Las ilusiones de lo que yo me creo. Yo me creo que soy una persona que tengo una carrera, que tengo un estatus, que me muevo. Eso en mi sueño es mi personaje diseñado en mi mente. Pero realmente reconocer soy la luz del mundo hace que a cada instante, no santo de tu vida, puedas santificarte. Puedes reconocer, recordar a Dios, recordar tu verdadero ser. Entonces soy la luz del mundo es el verdadero acto y declaración de humildad. ¿Cómo reconocemos desde nuestra humildad, desde reconocer que no somos lo que creemos que somos, que no somos este cuerpo, que no somos esta profesión, que no somos estas cualidades, que realmente somos más allá solo que se nos olvidó? Bueno, como lo dice el curso, desde que se introdujo la alocada idea de creernos separados de nuestro padre. La arrogancia se apodera de nosotros cuando evitamos cumplir con el papel que nos corresponde en el plan de la salvación. Bellísimo, y gracias por aportar ese tema de la humildad, que de hecho, como estamos conectadas, pues lo tenía en mente también que desmenuzarlo. Yendo también otro poquito más allá, en insistir, por ejemplo, que está este otro plano del tema de la arrogancia. Y me causó mucho interés en desmenuzar también este tema de la arrogancia, pero la arrogancia aquí simplemente lo que significa es creerte eso que no eres, es ir en contra justamente del papel que te corresponde. Y eso me parece extraordinario y maravilloso. Y me gustaría preguntarte aquí, Marilé, porque justo antes de que comenzáramos a grabar a todos los hermanitos que nos están viendo, Marilé me estaba conversando de que colgué las togas. O sea, colgué tal cosa, colgué tal en el momento en que viste con un curso de milagros. ¿Cómo fue ese tránsito? Oye, de ver, ya no, esto no, ya no es por aquí. Después de tantos años, después de estudiar tanto, después de tantas cosas que a veces nos dice, y a veces un estudiante que está comenzando a decir, ¿cómo yo voy a dejar todo eso? ¿Y de qué vivo? ¿Y cómo sigo? ¿Y cómo está? Entonces, bueno, te he mezclado varias cosas aquí, pero me han surgido. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Me confiaba en mí, en mi personaje, en mis conocimientos, en mis verdades, en las verdades que había adquirido durante todo el tiempo de cualquier cantidad de estudios. Porque así como lo dices, Katy, tienes mucha intuición, yo soy supremamente estudiosa, fui supremamente estudiosa como profesional del derecho. Me gustaba estar muy al día, salía una nueva ley, hacía el diplomado, hacía el magíster, posgrado, todas esas cosas que forman parte de tu sueño que no las debes abandonar, porque no necesariamente las debes abandonar. Solo que en mi caso eso fue lo que yo, sin darme cuenta, poco a poco fui haciendo. Tal vez porque, bueno, tenía que estar acá. Yo actualmente acompaño a una escuela, dirijo Escuela del Curso de Milagros, y no, actualmente no me he apartado. Yo vuelvo a tomar algunos procesos judiciales, algunas cosas administrativas desde el punto de vista jurídico. Soy docente porque soy profe de algunas terapias holísticas. No me he apartado de mi profesión, pero sí he dejado la arrogancia y he aceptado la humildad de ser la hija perfecta de Dios y de reconocer el Hijo de Dios en todos mis hermanos. Cosa que estaba completamente ajeno cuando ejercía en mi mundo y en mi estado de ensoñación y en mi estado de alucinación. Creerme que sabía más, creerme que yo tenía el control, me llevó completamente a desarrollar incluso un síndrome, que es el síndrome del pánico. Yo fui pánicosa, estresada. ¿Por qué? Porque no era humilde, porque no reconocía que Dios estaba en mí. Tenía el programa de creer que a Dios lo ibas a encontrar en un lugar, que a Dios lo ibas a encontrar fuera de ti. Ahora que dices eso, justo de escuchar, habla también aquí con relación a la verdadera humildad, el atender a la voz de Dios, el aceptar la voz de Dios. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Y te lo digo e insisto en esto, o sea, porque me gusta mucho, porque justo estoy en una práctica con otro también, un grupo de hermanos, haciendo hábito este tema de aceptar la guía, de escucharla. Entonces, porque yo, claro, es esencial a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo te llevó eso aquí? Porque fíjate, todo lo que has dicho y todo lo que vas dejando, y esto sí, esto no. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿escuchas la voz? O sea, ¿cómo le atiendes? Para tú decir, bueno, no, ya no voy por esto, ahora sí voy por aquello. Estaré equivocada, no estaré equivocada. O sea, me explico, porque eso nos surgen con este pensamiento egóico. Esto no nos da el entrenamiento de un curso de milagros. Realmente allí lo adquiere. Yo adquirí mi GPS, el GPS espiritual, la guía del Espíritu Santo, la protección del Padre Creador y el sostén y la mano de Jesús. Entonces, ese es mi GPS. En el silencio eres receptivo a escuchar la guía del Espíritu. Lo obtuve practicando una lección del curso. La había hecho, creo que tres años antes. Y al cuarto o al quinto año que hice la lección, es una lección que dice que es la salvación, Padre, y guarda silencio. Yo siempre la había hecho y entraba en un estado de paz delicioso en el que me mantenía allí, pero en ese año puntualmente mis hijos no fueron al cole porque habían suspendido las clases. Entonces, razón por la cual a mí se me presentó la oportunidad de hacer mi lección más dedicada. Entonces, me senté en mi sofá azul de mi casa y leí mi lección y comencé a declarar la verdad de la lección. Y pregunté, ¿qué es la salvación, Padre? Y escuché la voz que me decía, tú perfectamente purificada. Sentí que se estremeció todo mi cuerpo, abrí los ojos, cerré los ojos y volví a preguntar, ¿qué es la salvación, Padre? Y me dice, tu perfecta inocencia. Otro, estremecerme. Volví a cerrar los ojos y dije, ¿qué es la salvación, Padre? Y me dice la voz, el estado de no juicio, donde no atacas a nadie, donde no hay sufrimiento ni dolor. Y yo dije, ¿qué? Y me lo repitieron otra vez. El estado de no juicio, donde no atacas a nadie, donde no hay sufrimiento ni dolor. Ese comenzó a ser el GPS para Marilena. Para reconocernos como la luz, aquí nos habla justamente de aceptar la voz de Dios. Y no sé, ahora con estos nuevos tiempos, hablabas de cómo fue tu práctica en esa oportunidad. ¿Cómo lo vives ahora? Eso fue un ejemplo. O sea, entiendo que eso fue como esa conexión de momento. Sí, reconocer y recordar cada una de estas lecciones. Recordemos que el entrenamiento mental que tenemos del curso de milagros, una vez que sentimos, tal vez algún año, no entrenarnos día a día en la secuencia de las 365 lecciones. Sin embargo, han quedado improntadas en la mente por ser una programación neurolingüística. Y ellos van a llegar puntualmente cuando más la necesitemos. Y, por supuesto, cuando nos elevemos, reconociendo que somos la luz del mundo, pero que en un momento de la mente que divaga, puedo pedir mi recuerdo. Yo soy la luz del mundo y por serlo, pido ser guiada en este momento. Hoy en día yo dicto clases del curso de milagros, comparto, hago intro, comparto las lecciones del curso de milagros en mi escuela. Y lo vivo en el silencio. En oportunidades, tal vez no haga la lección que corresponde al día que se está llevando la mayoría de los estudiantes que comienzan en enero, sino que simplemente me toco mi corazón y le pido guía. Antes de esta conexión, yo cerré los ojos y, bueno, era una proyección, una imaginación, pero veía la túnica de espalda de Jesús caminando y yo iba siguiéndolo. Yo recuerdo que siempre quise conocerlo. Siempre yo pienso que para todos los estudiantes y para todas las personas que seguimos al Maestro Jesús, como que decimos así, me gustaría como que verlo, porque caemos mucho en este sueño de los cuerpos y de las formas. Y sí me pasa que tal vez lo proyecto, lo imagino. Sin embargo, sé, Katy, que absolutamente todos los que hemos escuchado el llamado desde el curso de milagros, lo hemos hecho porque nosotros, en este sueño onírico que en el que creemos que nacemos y que nos vamos y que volvemos a llegar y que nos volvemos a ir, en este sueño que, por supuesto, cuando Helen le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es de la reencarnación? Imposible, le contesta Jesús. Igual que te estoy diciendo que lo que estás viviendo es imposible. La reencarnación no puede existir. Pero en el sueño sucede. Creemos que nacemos y creemos que nos vamos y creemos que volvemos a reencarnar. Entonces, yo, a mí no me queda duda que todas nuestras almas en este juego y sueño estuvimos caminando, fuimos de las 72 almas que escuchamos el mensaje en el monte del Maestro, a donde se nos dijo que extendiéramos su mensaje. Tenemos que convertirnos en instrumentos al servicio del plan de la salvación de Dios. Entonces, en eso me he convertido, en la chica del mandado, en la que lleva el recado, porque somos mensajeros, somos compañeros, hermanos y maestros de Dios encarnados para extender el mensaje de Jesús. Para llevar la luz. Sí, para extender la luz. Soy la luz del mundo. Cuando tú se lo dices, pareciera que somos arrogantes. Yo soy la luz del mundo. Entonces, una persona que te escuche va a decir, oye, pero qué presumida. Y ahí vemos cuando Jesús nos hace el recordatorio de, hey, olvida tus lecciones. Toma nuevas lecciones. Porque nuestras lecciones están a la inversa. Tenemos completamente a la inversa lo que es la humildad y la arrogancia. Realmente, cuando yo digo, yo soy la luz del mundo, y el otro me pregunta, ¿cómo que eres la luz del mundo? Sí, pero es que tú también lo eres. O sea, no es que yo solamente soy la luz del mundo, es que tú también lo eres. Lo que pasa es que no lo has reconocido. Y esa es la verdadera humildad. ¿Recuerdas, por ejemplo, con este caso en particular de la lección 61, Soy la luz del mundo? ¿Te acuerdas de algo de esta práctica? ¿De ahora, de antes? Nosotros aceptamos en este mundo muchos objetivos, muchas metas, muchas funciones. Para mí, esta lección, reconocer que soy la luz del mundo por ser la hija de Dios. Pero además, ejercer esa función, ejercer, tengo una función que es reconocerme luz. Es mi función, mi verdadera función, porque además es la función que Dios me dio. O sea, soy la luz del mundo y mi función es reconocerme allí, reconocer la verdad en mí, que es que soy la luz. Entonces, en el momento en el que cada estudiante llega acá y reconoce que su función es ser luz. ¿Y qué es ser luz? Ser luz es frente a situaciones de oscuridad que con anterioridad te hacían escapar, te hacían reaccionar y que ahora con esta excelente herramienta de reconocer soy la luz del mundo, por lo tanto, no hay nada que temer. Hace que este entrenamiento produzca sus furutos. Y por eso, Jesús nos dice, este es un curso de milagro teórico y práctico, haciendo énfasis en la práctica. Practica, porque es allí donde recibirás los beneficios. Para mí, reconocer, yo soy la luz del mundo en momentos de oscuridad, se convierte, se convirtió en aquella oportunidad, en las primeras oportunidades que lo declaré. Y hoy en día, en la buena nueva, la buena nueva que, por supuesto, llevó Jesús cuando caminó en el planeta a todos sus discípulos, a que se reconocieran en su verdadero ser, en que todos éramos hijos de un padre. Y claro, no es tan fácil, no fue tan fácil hace más de 2.000 años y no sigue siendo tan fácil. Cuando estamos tan programados, cuando nos dice un profe del curso de milagros, reconocete en la luz. Reconoce que tú eres la luz del mundo. Porque además traemos programas en los que nos dicen que la luz es el padre creador y tú eres como la lucecita. Eres una lucecita más pequeña. Y tú eres una luz tan brillante como la de tu padre. Porque eres tal cual como él te creó. Eso es el reconocimiento de la verdad. Y lo practiqué hace algunos años atrás y lo sigo practicando y extendiendo a mis compañeros, a mis alumnos, incluso conversando con mis maestros, porque aquí en La Forma somos recíprocamente maestros y alumnos. Soy la luz del mundo y esa es mi única función. Mira, maestra, tienes ya para despedirnos, tienes algunas actividades. Bueno, los contactos los hemos colocado aquí, pero que tengas próximamente que nos quieras invitar. En Navidad siempre hago un intro cerca del 15 de diciembre. Hacer intro para mí es el servicio más hermoso que hoy tengo. Los intros del curso de milagros son completamente gratuitos. Entonces, estaremos subiendo en las redes la fecha. Todos los lunes, después de las 5 de la tarde, abro un espacio, un instante santo, se llama, un espacio de luz, donde compartimos la enseñanza del curso de milagros. Y para el próximo año, en enero, comenzamos nuevamente el año de la escuela del Recuerdo de Dios. Mi escuela se llama El Recuerdo de Dios. Al principio, voy a acotar algo, fue así como, me movieron mucho como los esquemas, porque yo soy docente universitario, por supuesto, con mucha cátedra para ello, y cuando llegué aquí a este curso, quería hacer una programación según yo, el pequeño yo. Y gracias a Dios, allí apareció GPS, la guía del Espíritu Santo, la protección del Padre y el sostén de Jesús, que boté unas lagrimitas en mi primera clase que había preparado así, casi que como, muy de escuelita, y me di cuenta que solamente nos hacemos un canal que somos maestros de Dios y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y sostenidos por Jesús. para extender esta hermosa sabiduría. Entonces, bueno, en enero, aproximadamente, yo soy barquisimetana y barquisimeto, el primero de enero no es primero de enero, para nosotros es el 15 de enero que se inicia el año, porque el 14 de enero está la Divina Madre proyectada en una linda y hermosa muñeca que se llama la Divina Pastora, que es una de las procesiones más importantes de Latinoamérica y a la par de otras partes de continentes. Entonces, a partir del 15 de enero se inician las actividades académicas en la escuela El Recuerdo de Dios. Bellísimo. Entonces, tú nos dices que por aquí por tus contactos que hemos colocado, entonces podemos ponernos de acuerdo, ver las fechas que vas a poner de tus actividades y recordar los lunes. Sí, hay un espacio en Instagram que se llama Centro de Luz Vic, Centro de Luz Vic, arroba. Ese es también, allí está el Instagram del Centro de Luz, de acá donde estoy, allí también pueden contactar porque allí ofrecemos talleres, damos formaciones Reiki, formaciones de registro akashico, con la terapia de respuesta espiritual. Sí, acá todo, numerología, damos mazoterapia, se dan muchas técnicas que sirven acá en el sueño a darnos cariñitos en el cuerpo como masajes. Sin embargo, siempre está allí presente bailoterapia, a veces tenemos profes de yoga y siempre con ese mensaje del perdón porque acá lo que somos es acompañantes y coach del perdón. Maravilloso, y ese es un buen punto ya para cerrar, maestra. ¿Cómo atamos este tema del perdón que es tan fundamental para deshacer todas esas viejas creencias y ahora sí como que asumir nuestro rol, nuestro papel de ser la luz? Ya para cerrar. Ya para cerrar. Mira, el perdón es la llave de la felicidad como lo dice una de las lecciones del curso, el perdón es la expiación con llamar solamente con un leve susurro. Solicitar la guía y la asistencia del Espíritu Santo para perdonar una situación, inmediatamente eres asistido porque todas las luces del cielo se declinan para colaborar en ese momento en el que estás incómodo, en el que estás triste, en el que estás iracundo, en el que estás reaccionando y que necesitas la asistencia. Entonces, el perdón no es que el personaje va a perdonar, es que él recuerda que su verdadero guía está en su mente y se llama Espíritu Santo y al que lo pido se activan todas las luces en mi mente y les hacen el esquema nocivo para la salud mental que a eso es que se debilita este entrenamiento tan hermoso llamado el curso de mirar como como el deshacimiento del ego. Hermoso. Bueno, y perdonando estamos todos para llevar la luz. Muchísimas gracias maestra Marilet Vargas desde Cabudare en el estado Lara aquí en Venezuela que nos hablaba acerca de la elección sesenta y uno de un curso de milagros soy la luz del mundo parte de la práctica y esa es mi única función y esa es mi única función con toda humildad ejerciendo lo que me corresponde ser. es ser luz para el plan de la salvación de Dios obviamente. Muchísimas gracias bueno Marilet ya tiene trece años en lo que es la extensión de San Milagro que hemos colocado sus datos amorosamente ha compartido con todos nosotros maestra te honro muchísimo gracias por tu santa paciencia será hasta la próxima infinitamente agradecida mil bendiciones mi santidad te bendice cariño amén gracias igualmente kati garcía de cuánticamente y será hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!